Ok Ah, se viene la tormenta Vamos a tratar de llegar a la isla esa rápida Ay, hay un player ahí, boludo No me digas No me digas, pará, voy a tratar de disparar de la tormenta Entonces Si viene para acá Cuidado Mirá si me agarra en la cripta, boludo Tengo ganas de abordarlo, eh Ahí está el mástil Está justo Ahí creo Uy, está lejido Se paró en la misma isla Me está jodiendo Se paró en la isla Ok Hay que tratar de que no vea la sirena Y le vamos a llegar Espero que no se me dañe mucho el barco Con la tormenta No, estoy muy lejos, eh Ah, se está moviendo, se está moviendo Vamos a volver al barco No lo veo, eh Ah, está ahí, boludo No había visto el mástil Está en la isla, sí No tendría que haber disparado con el cañón Tendría que haber venido nadando nomás Voy a tratar de subir de una el barco de él Qué lindo si tuviera TNT adentro del barco No, no tiene nada este tío, boludo ¿Cómo se hacen las animaciones? Vamos a ver qué hace este pibe y qué loot trae Es la isla donde tengo la cripta Sí, 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 sí Por eso quiero ver qué hace él Es donde tengo la misión yo, boludo Tendríamos que habernos fijado en la mesa de misiones de él Para ver qué está haciendo ¿Sabés lo que me preocupa? El barco es que el barco esté ahí, boludo Porque él obviamente lo va a ver Lo que podríamos hacerlo para agujerearlo es Bajarle las velas Y hacer que... Que se peche ¿Qué hacemos? ¿Lo hundimos y nos quedamos tranquilos acá? No tengo barril de pólvora A menos que busquemos por la isla un barril de pólvora Sí, vamos a hacer eso Vamos a buscar por la playa algún barril ¿Son uno o dos? Eso no Él seguramente va a pensar que estoy en la isla, boludo No, 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 no ¿Por qué? Ese va a dar otra vez Ese llevó un tiraco No, pobre pibe ¿Se murió? ¿Lo maté? Creo que lo maté, boludo ¿Malo de maldad? No, mirá Después Mirá Dejá que me agarren a mí Haciendo algo en una isla Y vas a ver las cosas que me hacen, boludo ¡Uuuu! Eso, vení, 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 vení Ok, ahora sí No le queda nada a ese barco, boludo No le queda nada, eh Hay otro de pólvora Hay otro de pólvora ahí, boludo Hay segunda, hay segunda Ya te agarraron entre 3, entre 4, entre 6, 6 Ya me hicieron de todo un gangbang Pero de todas las especies El de la llave Nos vamos hacia Devil's Ridge Que era ¿Ya estuvo la misión? Eh, no Recién tenemos la llave de la cripta Ahora sí vamos a hacerse allá Y es hacia Devil's Ridge Acá Oh, shit Tengo adelante otro, boludo No me digas que está justo en Devil's Ridge Devil's Ridge Vale, porque me cuesta, eh No creo que esté justo ahí No, no puede ser Ah, y está en la isla Que tengo que ir yo, boludo ¿Será posible? Se tiene bandera de emisario, creo Una pena que no hayamos traído La pólvora Porque sabés Íbamos y directamente Le hundíamos el barco Ahora como estamos de comida Tenemos incendiaria Tenemos bola de cañón Tenemos comida Y tengo que ir a agarrar O, igual las tengo Ok Vamos a tratar de acercarnos sin el barco Hay que rezar para que no nos venga nadie ahora La gran aventura De 10 10 puntos, boludo 10 puntos por ahora Mucho Mucho PvP O sea, demasiado gente En la vuelta Lo lindo es Matarse con otros players Igualmente yo ahora estoy tratando De intercalar bastante PvE Y de vez en cuando PvP Ahora estoy haciendo PvE Prácticamente forzado Porque Donde tengo que ir Siempre hay players Donde tengo que ir Siempre hay players ¿Se ve mi barco de acá? ¿Sp föres? 2 1 2 2 3 2 3 ¿Qué iba a decir? Estoy haciendo esto porque tengo que hacer la cripta acá, boludo. Apuesto que está en mi barco este pibe. Vamos a rodear un poquito la isla y ver si aparece alguna sirena por ahí. ¿Sabés cuál es el problema? Que tengo en la maldita cripta acá, boludo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Este pibe estará acá todavía? A mí que está en la isla, ¿eh? Esto y la llave. Voy a llorar en este podcast y metemos algo acá también. No sé por qué no confío en nada, boludo. Nada confío. Ok, no me dio para sacar los cofres del medio. Fuck. Pasa nada. Estamos casi nivel 5, ¿eh? He empezado hoy a jugarlo. Opa. Bien, nice. Qué difícil que sea el comienzo manejar este bote, boludo. Porque la Q y E son para frenar. La A es para ir a la izquierda, pero claro, como estamos a doble, da... Ay, no, me pasé, boludo. Uy, abundante balas de cañón acá. Bien, vámonos. Hay que ir a vender urgente, amigos. Antes de que nos venga alguien. Porque ahora no estamos para hacer PvP porque estamos muy cargados. Podemos ir a Ancient Spire que está bien al frente. Full proa. Acá va ahí. El bote y ya... Ya te da para llevar con... con toda la isla. Hay que dar vuelta. Hay que dar vuelta urgente. Hay un... galeón hundiendo a un... a un bergantín, boludo. O un... o un... balandro. Hay que irnos para atrás. No tengo ganas de arriesgar esa pelea, eh. Es un bote grande, un barco grande contra nosotros. No hay chances de sobrevivir, boludo. Mejor hay que darlo vuelta rápido así antes de que nos vean. Vamos a vender a otro lado. Fuck it. Menos mal que lo veía a tiempo, boludo. Espero que no me hayan visto. Creo que vienen, eh. Creo que vienen. Fuck! No te puedo creer, boludo. Vienen. Son pibes buscando pvp. Ok, amigos. Hay que ir aceptando la derrota desde ahora porque son tres players. Tienen tres cañones en cada lado. Nosotros tenemos uno. No, tienen dos cañones en cada lado. Es un F. Es un fucking F, boludo. Además, no nos da el tiempo para andar todo en algún lado. Vamos a puesta avanzada de plunder a ver si podemos llegar allá. Sí, sí, están viniendo. Están con las velas al máximo en el viento. El galeón tiene cuatro de cada lado. El bergantín tiene dos y este tiene uno. La vida es así. A veces te da pero muchas veces te quita. Y en este momento nos van a quitar. Mirá lo rápido que vienen, boludo. ¡Vamos! Qué hijo de la madre, boludo. ¿Ya estaba esperando ahí? Está jodiendo. Ah, bueno. Son pibes. Ya estaba esperándome, boludo. No. No. Oof. ¡Gracias! WTF? ¿Hola? ¡Dale! ¡Pará, boludo! ¡Me estás jodiendo! Intenta, tengo un ratito ahí. ¡Fuck! 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 Tiro anclal mío. Escuche el agua, pero pensé que me daba, boludo. Escuche el agua cuando se subió, pero pensé que me daba. Para subir el ancla, man. Uno contra tres, por lo menos le decimos un poquito de pelea. No sé cómo escribir. No te puedo creer, man. Ahí podría haberme alejado un poquito, pero se me hunde ya el barco, igual. Se me hunde igual. Fuck. Ok. Uy. Vámonos. Era muy lejos. Tendría que haberme acercado mucho más. Fuck it. Andá a saber dónde está mi barco, boludo. Si está vivo todavía. ¿Por qué tan elegante? ¿Cómo está, Marco? ¿Todo bien? Festejando. Festejando la... No, no, pero si están... Están acá, boludo. Pero están dando el mío. Ah, no. No, me estaban robando. ¿Se van? No vienen, ¿no? Se van. Oh, se me están alineando, eh. Se me están alineando ahora. No. A ver si me van a abordar. Seguramente sí. Eh. Eh. Uy, esa puntería. Ah, ese me pega, ese me pega. No. Jejeje. Eh. Ok, ok. Vamos a girar rápido. Me viene siguiendo. Ok. Uy. Tengo sano el gozo, boludo. No. No, me están esquivando, man. No, me dio tiempo de tirar el ancla. Agarro el ancla en el aire, boludo. Agarro el ancla en el aire, el hijo de la madre. Ok. Ok. Hay que girar rápido. Menos mal que son malos y me dejan practicar, boludo. Ok. Hay que girar izquierda. Ok. Ok, rápido. Me voy a pegar el... Ok. Ahí va. Carro. Ok. Tengo a alguien acá. Sentate. Un poquito ahí. De tranquis. ¿De panas? No le agarro la práctica todavía, boludo. Al abordar el barco... No le calculo bien las distancias ni nada. Es un desastre, boludo. Es un desastre. Bien. Estamos cerca de Shipwreck. Acá y vamos a agarrar la misión de la historia. Tengo que cuidar bien... Opa. ¿Y eso? Hay un player ahí atrás. Estoy ya yendo suavecito. Está anclado. Está anclado. No tiene las velas levantadas. O sea, tiene las velas bajas y anclado. Eso es muy malo. Muy malo cuando tenés que salir rápido. Está anclado. ¿Qué está haciendo este pibe? Ah, está haciendo una cripta. ¿Qué está haciendo? Está haciendo una cripta. Tengo que cambiarle a la esquina al personaje. Y creo que viene él. ¡Oh! Tiene una llave para el cofre que yo tenía. Creo que me va a ver. Creo que me va a ver. Se está yendo. No, no. Ah, está levantando el electrocófre. Si trajo la llave de la cripta. Espero que mi barco no se dé contra nada. Está mirando con el cozo. Si el pibe está en una cripta y agarró la llave. Lo podemos robar. Agarrarle la llave e ir a abrir la cripta a nosotros. La llave tiene el nombre de la isla donde está la cripta. Agarró balas. Capaz que vuelve. Si se va ahora, le agarramos las cosas y nos vamos. ¿Por qué habla abajo, no? Si el pibe no me escucha. ¿Son dos? Se tiró, se tiró, se tiró. Son dos. Son dos. Hay que poner una buena ropa al personaje para que se distinga. O sea, se camufle bien. Se tiró, se tiró. Ok. No hay nadie. Escucho agua. Puede venir alguien. Ah, siguen trayendo loot. Creo. Nati, hijo de puta. Está mirando el mapa. Está mirando el mapa. Lo podemos matar, ¿eh? No sé qué tiene. A ver, para. ¿Tiene? Calis. No tiene nada, boludo. Baja que se vaya en el barco. No sé dónde mierda está mi barco. ¡Ay, ese amigo! Se pecharon ahí. ¡Fuck! Se pecharon ahí. Pensé que el barco se iba a ir. Estaba recto igual. Ok, puede ser intento fallido de robo, ¿eh? Nos lleva el loot, pero lo escondemos y volvemos. ¡Fuck! No vale nada lo que estoy agarrando igual, ¿eh? Pero es divertido, bueno. Vamos a dar para allá y agarramos la sirena y vamos al barco. ¡Creo! ¿La llave no sería más útil? Sí, es más útil. Pero como estaba... ¿Sabés qué tendría que haber hecho? Sacado algo que no servía. No servía mucho de adentro del cofre y meter la llave sin aérea. Que vale la pena. ¡Ay, mi barco! Mi barco se habrá hundido. Se habrá pechado contra algo y estará en el cementerio de barco ya. ¡Oh! ¡Hola, Brody! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Tantos días. Sorry por dejarte acá. Allá está en ello, mirá. ¿Me van a disparar acá? ¿No? Me va a abordar seguramente el pibe este. ¿Lo pegué? Balas. ¿Me va a abordar? Había... Creo que vi un TNT allí. Creo que vi un TNT. Tener cuidado. No me digas que se van. ¿Hola? Boludo, ¿no ven que soy malísimo también yo? ¿Me pueden matar? Acaban de girar la vela full viento. No, hay chance. Es una mierda. Vámonos. Hay un player. Un bergantín. O sea, después del que está solito este. ¿Vamos a par de la derecha? Sí. Lo dieron con todo, ¿eh? ¿Tiene otro de frente? ¿Qué? Está la munición, amigo. Están en los cajones de acá. Los de almacenamiento. Están en contra de los cañones. ¿Qué es todo? Sí. ¿Qué es todo? 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 Nuevo barco. Ojo, entró alguien más, ¿eh? Hay alguien más. ¿Qué es todo? Están parando. Sí, se va, se va, se va. Dale. Agarro. Listo. 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 Y listo. Listo. Agarro munición de aquí. Agarro... Comida. Un balandro. Ojo. A la izquierda. A la izquierda. Ok, izquierda. ¿Qué es el colectivo? Dale. Hay uno nomás. Pero no lo veo por lado, lado. Uh, buena. El balandro está bastante cerquita. Uy, viene el de fuego. Ay, pasé. No sé cómo. Uno que se ponga a reparar, bro. Linda. Ah, está. Que se cae bien, mal. ¿Están parando? Tenemos el balandro al lado nuestro, boludo. Viene con TNT. Ay, gente, amigo. Boludo, te dije hace rato. Están parando, están parando. ¿Me abrió uno? Venía con TNT. Por acá. Uf, no puede ser. No, no puede ser. Es que a este pibe hay que hundirlo, eh. No están los caídos, yo. Son en la misma parca. Uy, les han dado con todo, eh. Y me dieron... ¡Hundidos, hundidos, hundidos, hundidos! No, 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 no. Si le pegó el... Gira a la izquierda, gira a la izquierda. Sí, sí, sí. Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. ¿Quieres que baje el... Suba el radar? O delante que no vaya a haber TNT. Subiéndolo adelante. ¿Estás por reparado, abajo? Sí. Al menos lo último que dejé, sí. Los voy a abordar, a ver si puedo. Después de la mierda para allá. Este hay que abordarlos... Acá en el medio, anclarlo y dejarlo en relación a veces. Pero tenía tiro. Tiro parando abajo, por ese lado. Ojo adelante, eh. O sea... ¿Por la izquierda? Sí. Por la derecha, por la derecha. Por la derecha. ¿Qué vas? Bien. ¿Te paro? No, sí, está todo reparo. Está todo reparo. ¿Tiene que ser antes de pegar? No, ahí. No sé. No, no, no. Ok. Se fueron. Ahora... Hay que matar al player. Está adelante, ¿no? Sí. Está ahí adelante. Perro, perro, perro. Tiene uno por la derecha. Por la derecha. Sí. Cofe, cofe, cofe. Cofe, cofe. Buenísima. Ya, ahora el player. Ah. Ahora ya podemos picar. Uy, le pegué. Dale, Alex. ¿Te subiste? No. Cuidado no. Cuidado por tu derecha, eh. Cuidado por tu derecha. Sí, estoy. Yo me puedo controlar. ¿Lo anclo? ¿Anclados? Me quedé sin balas, coño. Voy por municiones. Uno muerto. ¿Están anclados, Jesser? Ya. Muertos los dos. Bien. Eh, no, te llevaste granada. Intenta sacarle... Intenta sacarle munición. Y eso. Tengo granada. ¿Quieres tirar nada más? ¿No les tiran nada? Tiral, tiral, tiral. Linda, ahí están pegando los NPCs. Nice. No, Dios, 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 Dios. No. Regresaron, regresaron. Dale, dale, empecé de mierda, boludo. No, what? What? Eh, perro. O Alex. No, 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 no. Voy, 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 voy. Perro, volve, volve, volve. ¿Me estoy pasando? Bien, 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 linda. Voy por el cuerpo. Voy, volve, volve que están muertos. Ahora segundo, 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 segundo. ¿Eso qué fue? Necesito uno en el barco. Nos hundimos. Voy, 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 voy. Estoy yendo, seguido, seguido. Yo tengo aquí de seguir más cerca. ¿Estoy cerca? Yo está acá. Pero la puta madre con el fuego, ¿no? No se hunden más estos pibes, man. Ah, ahora, ahora sí, ahora sí se van a hundir. O sea, voy a asegurarme de que estos pibes... Estos pibes... Creo que lo hundieron, no, no. Ahora sí se van a hundir. Creo que lo hundieron a ellos. Voy para ahí. Saco agua, saco agua. Saco agua, saca agua. No, preocupate de reparar. Voy, voy para ahí. ¿Estoy reparando? Estos pibes... Fueron deleteados. ¿Nos hundimos? Tranqui, tranqui, tranqui. Hay que... Hay que... Doble balder, doble balder. Y hay que alejarnos de acá. Doble balder y uno que repare. Yo reparo. Madera, madera, madera. Madera, madera. Odio que me tape los subtítulos. No sé, no veo... No veo si está recargado o no, el gozo. ¿Verdad que lo vende eso? Sí, tengo que sacarlo. Ok, nos van a reventar acá. ¿Qué haces sin el agua, hijo de puta? Pensé que estabas en el timón. ¿No me aparece la sirena? ¿No me aparece la sirena? ¿Qué querés que haga si no me aparece la sirena, amigo? ¿Pero por qué te tiraste para allá tan lejos? Me caí, amigo. Ah, pensé que te habías tirado. Alex, Alex. Recúgeme, recúgeme. Vale, vale, vale. Dale. Sacá todo tu aim. Sacá todo tu aim. No, el movimiento queda re difícil. ¡Oh! Era el del último, boludo. ¿Tenemos para la derecha? ¿A la derecha? ¿A la derecha? Sí. Este otro. Ah, no, esto es Arthur Rude, güey. ¿A la derecha? ¿A la derecha? ¿A la derecha? No se va a venir, eh. Van a venir o van a tirar el TNT se van a vender. ¿No tenemos munición especial? Sí. Pega, pega, pega. Son dos. Son dos. Sí, 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 sí. Murió uno, bien. Voy a... Pega, pega, pega. Ojo con las reparaciones. Me estás pegando, me estás pegando. Me mataron, güey. Hay uno. Adentro se subió. Pega, pate, pate, pate. Bien, bien, bien. Ojo con... Tiraron ancla a ellos. Ya, ya, ya. Un momento, me di cuenta que... Te quedaste ya... Sí. Están anclados a ellos. Ya, super. Eh... Agárrate... Granada. De aquí. Voy para abajo con granada. Se murió una. Por la derecha, no tiene. Se van a hundir en cualquier momento. ¿Murió el otro? Estamos llegando. Ok. Ya sé dónde viene, vale. Le va a llegar uno grande. Sí, de frente. Perro. Perro. Disparo. Se hundieron, se hundieron. Linda, linda. Van a reponer una vez más, creo, ahora. Eh... Voy a ir a reparar. Sí, reponeó. Ok. No los veo. Subanse al barco, porfa. Subanse al barco. Ok, para. Traten de reparar. Perro, perro, perro. Se murió uno. Aquí estoy, aquí estoy. Ojo que creo que va para ahí ellos, eh. Sí, sí, lo estoy buscando. Uno está muerto. Ya va a respawner en el barco de él. Ya voy para ahí. Voy a tratar de encontrar la... La sirena. Oh, no me voy a, no me voy a. Ah, están en el barco, boludo. ¿Están en el barco? Acaba de decir que tiene un montón de cajas. Ah, no. Acá, acá, acá. Está acá. Un montón de cajas, no sé qué dicen. La morda, está barto. Ah, ahí se ataca en el agua. Chau, vuelve ahí. Chau, 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 chau. Vienen solo un barco nomás. Preparando. Ay, me comió un... Uy, el tiburón, boludo. Listo. Dos más. Bien, bien. A veces dejamos una banda de loot. Bien, co... Ya, subo. Subimos. Podemos vender esto. ¿Dónde está mi mail o mi idea? ¿Cuál es? Ah, no, no. Tenemos el 5. Tenemos demasiado, acumulamos demasiado loot. Lo tendríamos que haber ido a vender antes. Y después... Tenemos una, otra abajo. ¿A sur este vas? Sí, eso ahora está. Creo que este es el que queda... El aparador queda en la costa, sí. En la playita, ahí. Sí, ahí está, ahí. Sube, sube full, perro. Subiendo. ¿Está? ¿Ancla? Está. ¿Ancla ando? Vamos a pechar. ¿Pero? ¿Pero, rápido. ¿Vas a vender todo? No, 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 no. Deja que... Ah, claro, alejo. Chisí. ¿Qué se puede parar? Y esto. ¿A vender, no? Eh... Dos que vayan llevando. Y yo luego ir tirando de uno abajo. Ok, voy. Voy a llevar este. Tres looks y media por cada copia. Eh, pero siempre agarro el prende pensando en que el otro. Eh... Está fuerte. Uh. Misiones recibidas. Nice. Si, esas son las misiones por tener la bandera en cinco, bro. Sí. ¿No ves nada por allá atrás, este, Arruiz? ¿En serio? ¿Pomo? ¿No ves nada por atrás, barcos enemigos? Me fijo. ¿Para qué? No se ve nada. Por ahora. ¿Para qué?